¿Cuándo el Salfa tiene que hablar? Hay un ovni. Justo ahora que estábamos sirviéndonos el almuerzo... Que se vio en Chile. ¿Cómo te pasaste? ¿Cuándo, Salfa? Uno de los más notables jamás capturaron la imagen, el movimiento. ¿Qué cosa? Un ovni, pues. Esto fue grabado en Santiago. Y para no creerlo, ya, fuera de toda broma... Grabación impresionante, con la ciudad abajo y de fondo... Surcando los cielos nocturnos de la capital. Impresionante flotilla. Los testigos no pueden creerlo. ¡Qué heavy, Salfa! Se separan. Iban agrupaditos, casi como formando una sola nave... Y finalmente cada uno toma su rumbo respectivo. Desde el hipódroma de Santiago, donde fue video grabado... Este sensacional registro... ¡Qué increíble, eh! Un verdadero espectáculo, ha visto y paciencia, como está ocurriendo en varios puntos del planeta. Sé que, de hecho, yo salgo a la calle y generalmente las personas me dicen así... ¡Eh, cómo están los marcianos! Yo, ¡eh, bien! Últimamente me dicen... Ayer vi un ovni, ¿sabes que me encasó? Yo, en serio, ya. Dos cuadros. Oye, ¿sabes que ayer adivinen qué vi? Un marciano. Sí, un ovni. O sea, es que todos han visto en los últimos días. Realmente algo pasa. La preparación ante el cataclismo, dicen algunos. Otros que ya están a la vuelta de la esquina. Tú sabes, Magda, que el Departamento de Ciencias del Gobierno de Bélgica aseguró a fines del año pasado que ya tenían contacto derechamente con nuestro terrestre. O sea, el presidente del Consejo dijo que sí. Y que el contacto... Mira, para que sepan ustedes y para que vean que esto no se va a acabar, que hay tiempo para un rato. Ellos, un contacto masivo, lo tienen estipulado, decían, entre 12 y 15 años más, más o menos. Dicen que va a haber un cambio... 12 y 15 años. Sí, dicen que hay un cambio evolutivo notable, que es de lo que todos hablan. En los próximos... Desde el otro año hasta los próximos 3 o 4, la gente ya va a estar en una cierta cotidianeidad de absorción, de cierta carga espiritual importante. Y de ahí en adelante, de 10 a 15 años, habría un descenso masivo con una explicación correspondiente de... Hola, beneficio, presentan a nosotros los demás. Lo que no quita que a fines del próximo año, algunas razas que no pertenecen, supuestamente, al Consejo Galáctico, que es de lo que nosotros estamos inmersos... ¿Un Consejo Galáctico? Sí, o sea, ese es el nombre que yo le pongo basándome en las películas de ciencia ficción, pero hay una forma de decirlo que es agrupaciones de planetas que en cierto radio... ¿Entidad que preside Juan Andrés Salfate? Claro, es el... O sea, quiero decir, todavía no están preparados, pero yo creo que los venimos a visitar de aquí a... No. Y como que el próximo año también se podría ver manifestaciones de razas mucho más foráneas, que siempre han estado interesados por nuestro comportamiento y nuestra extraña forma de evolucionar... Yo quiero conocer... Y nuestros, no menos curiosos, cuartos intentos y reprobados de pasar de una evolución que ya hace rato nos corresponde. Bueno, pero eso no es todo. Tenemos este video que cayó, ¿cómo decirlo? Un pedazo de meteorito como de forma cristalizada en el patio de la casa de un señor. El tipo lo atesoró, lo vio y dijo, uy, está bonito. Lo mandó a investigar y descubrieron algo de que hoy por hoy se sabe, pero este era un poquito más complejo. Tenía forma de vida microscópica. Tenía forma de vida. Sí, señor, mira. Dwayne Snyder relató a Tercer Milenio que el meteorito de hielo cayó en el patio de su casa y que solo pudo guardar el 5% para investigarlo más adelante. Los resultados corroboraron que en el interior del meteorito de hielo hay vida extremófila, es decir, microorganismos que solo pueden vivir en condiciones extremas. Vale decir que no solamente estamos hablando de vida más sencilla, del característico de unicelulares, que generalmente tienen formas redondas para poder irse acoplando con otros, porque es la forma más perfecta, digamos, que se puede adaptar a cualquier cosita. Si no, que eran más alargados y de autodivisión, o sea, eran criaturas realmente un poco más complejas y que en altas temperaturas fue el espacio sin condiciones de agua, solamente el pequeño trocito de hielo congelado que tenía a su alrededor le permitió sobrevivir. Y tienen una colonia y había toda una familia. Pero esto que acabamos de escuchar confirma la existencia de vida extraterrestre, que es algo que, que es la gran pregunta que nos hemos hecho siempre, independientemente del tipo de vida, ¿se confirma con esta información que todos hablan? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué ha pasado tan peor? Bueno. Eh, bueno, sin embargo la NASA oficialmente sí dicen, sí, se ha descubierto vida en varios meteoritos, o sea, la vida extraterrestre a nivel de microorganismos está confirmadísima. O sea, han determinado incluso, han confirmado que sin la presencia de agua, puede generarse la vida perfectamente. Sí, que es lo más increíble, en condiciones completamente adversas, donde uno diría, ahí no puede salir nada, que es como en la lava. Que fue el gran anuncio que hizo hace poco, ¿te acuerdas? Qué marco, oye. Que era para tapar. Bueno, pero fíjate que es lo curioso, que nosotros venimos de ese mismo proceso, o sea, eso va a evolucionar y eso va a crear vida, supuestamente, de forma inteligente, sin que todas las condiciones así se dan. Ok, pero los verdaderos problemas no están en los pequeños meteoritos congelados, en la chatarra espacial que nosotros mandamos al cielo y que después nos cae solo en la cabeza, sino, por favor, ponga atención a este mapa de los grandes impactos de meteoritos que han caído en la Tierra, que pese a nuestro tremendo sistema de defensa natural, que en la atmósfera, igual han llegado a impactar, creando imágenes de esta galaña. Mira, todos esos puntos donde han caído meteoritos, de proporciones, espera, meteoritos caen todos los días, para que entiendan, pero esos son de proporciones importantes que han provocado ciertos cambios, se puede decir que han llegado a empujar la Tierra un poquito. ¿Y eso en cuánto tiempo, más o menos? No, es de millones de años. Ya. Pero el más joven debe tener unos tantos miles de años. Mira México, oye. De hecho, si cayera uno de esos importantes, ahora, aunque no caiga en una zona urbanizada, provocaría un cambio climático importante. ¿Una extinción? No sé si... Sí, pero por lo menos una parte sí de la vegetación. Claro, un impacto demográfico por la cantidad de habitantes que hay ahora en la Tierra. Exactamente, pero además, uno de esos impactos siempre ha tenido la capacidad de modificar, hasta ciertos puntos, el clima de nuestro planeta. Chile poco. Chile poquito, fíjate. Yo le podría explicar por qué, pero eso es cuanto a otro costal. Estamos protegidos, por eso agradezco vivir acá, que es nuestro cuadrado, el más caro, todo el... Por eso ya ni se vino a Chile. Y Estados Unidos y Canadá, compadre, le dan como un buen fiesta. Son mantichavistas, ¿no? Podemos, vamos, mira, solamente siendo un solarista, los puntitos negros son meteoritos de tamaño importante. Impactos que han provocado cambios, y por tanto, podemos hacer un adelanto. ¿Le quieren ver cómo es uno de esos puntos? Sí. Por favor, sí. Solo uno de esos puntos de qué tamaño es, por favor, señor director. Vamos a estar conversando de esto, porque hay uno, y esto sí confirmado por la NASA. Cacha el de México. No, una. Pero no, está ahí todo el espacio. Mira el hoyo que es. O sea, ahí está la simulación, pero el hoyito es real. Imagínate, mira el medio pencaso. Tremendo. Eso extinguió a los dinosauros, los dejó fuera de circulación, absolutamente. Eso arma una bahía, un golfo. Por supuesto, es un peña, es un peña caso. Es como que hubiera, es como que hubiera caído toda Arica y Antofagasta, un pencaso nomás. Atención ahora, que los otros meteoritos que han impactado a la Tierra, y sus verdaderos y prodigiosos espectáculos, lo va a mostrar el día lunes, y aquel que estaría probablemente amenazando la Tierra, y eso sí, comprobado con la NASA. Ojo, ojalá que no esté cerca el 2029 por la Tierra, porque está dura la cosa.